¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal mi raza? Aquí miren el dominguito, me ando paseando, paseando, meando. Aquí por la 20 de noviembre en la ciudad de Durango, en lo que es la Liga Agraria, bueno así le llamamos aquí la CNC. Aquí es donde está la calle entre Pasteur y Victoria, la 20 de noviembre. Ahí está la CNC, miren, miren qué bonito edificio aquí. 30 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Durango, 9 de mayo del 90, ahí dice. Qué bonitos edificios, miren qué bonito está la ladranza del centro histórico. Para allá en la mera esquina, acá está el museo de la ciudad, ahí está la cúpula de la catedral, ahí miren. Aquí vamos empezando, este es Francisco Madero, perdón, dije que Victoria, pero es Francisco Madero. Más adelante está Victoria, la calle Victoria. Bueno, aquí está mi raza, para toda esa raza de Durango que pide videos. Voy a hacerle este video agradecito de esta ciudad de Durango. Durango está en el mero centro, este es el mero centro, ya al fondo se ve el Cerro del Mercado, el Cerro del Remedios allá, la Iglesia de los Remedios, el Hermito allá al fondo. Aquí está el San Gabriel, además el Santa María, vaya para aquel lado, vaya para aquel hambre. Saludos para todos, bendiciones, que andamos, creo que nos tomamos hasta Pancho Villa, miren. Por aquí, ahí va, caray, mejor nos quedamos a aire o no nos va a meter un balazo. Bueno, saludos para todos. Vamos a seguir caminando aquí. A ver qué más nos vemos, nos encontramos. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, caminamos por aquí, un poquito, para acá, para que veamos lo que era antes Banca Serfín, ya ahorita son puros comercios, pero aquí era Banca Serfín, ¿verdad? Ahí está el museo de la ciudad, de aquel ladito. Dime, qué bonito. Bueno, ahí está mi raza. Saludos para todos. Aquí me ando bajando, me comí un cacahuate, me ando bajando. Bendiciones, saludos para toda la raza.